El otro día estaba Pablo Casado, estuvo aquí en El Gato, y le comentamos que Aznar dijo una frase por la mañana que a mí me llamó mucho la atención, que confiaba en Casado, y vuelvo a abrir comillas, porque estaba parando la sangría de votos que se estaba produciendo del PP a Ciudadanos y a Vox. Dice usted que no lo está notando, todo lo contrario, pero en El Gato el señor Casado dijo seis puntos que me gustaría enumerarle, porque sí que es verdad que, no sé si usted considera que hay un cambio de discurso en el PP de Rajoy a Casado, y si lo achaca, entiendo, a parar esa sangría que supuestamente se está produciendo. Sobre Cataluña dijo, aplicación del artículo 155 total, con mósus TV3 y educación, reforma del código penal para tipificar la convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición, aplicar la ley de partidos a quien aliente o condene la violencia, se les ilegaliza, se les corta la subvención pública y una ley de símbolos, por ejemplo, prohibir los lazos amarillos y prohibir que funcionarios públicos vayan a lugares públicos efectivamente con esos lacitos. Teme que este nuevo discurso del PP, aunque dice que no lo note, uno, está habiendo cambio de discurso y no teme que le influya a Vox. Bueno, yo no temo nada de ese discurso del PP, yo celebro que el PP diga cosas que están bien. Ahora bien, se queda bastante lejos de lo que nosotros estamos planteando en Cataluña. En Cataluña entendemos que el artículo 155 se ha demostrado inútil, habrá que utilizar los mecanismos constitucionales que hagan falta, incluso el artículo 116 del Estado de Excepción. Eso de retirar las subvenciones a quienes alienten la violencia, habrá que ilegalizar a los partidos que ya han dado un golpe de Estado y que son estructuras del golpe. Realmente nosotros tenemos una posición muy firme, muy beligerante. Celebro que Casado diga estas cosas, pero hay cosas que se pueden decir con crédito y cosas que se pueden decir con descrédito. Y yo creo que a Casado le pesa la acción de gobierno del PP, del que fue portavoz durante la época de Mariano Rajoy. Y está muy bien que lo diga, lo que tiene que hacer es mantenerlo. Y estoy convencido que si sigue diciendo cosas como esa o parecidas, podremos colaborar para derrotar el golpe separatista. Y está muy bien que lo diga.